Bueno, hola Flaket, ¿cómo estás? Soy Shoto de Chinagap. Bueno, ¿qué tal tus sensaciones después de esta partida? Bueno, en general semana un poco pocha, 1-2. Podría haber sido mejor. Y bueno, sensación pues un poco, obviamente no deprimido porque aún queda muchísima liga aún por delante y tanto la partida que perdimos ayer como la de hoy, sabemos, somos conscientes en lo que hemos fallado y solo queda trabajar, pero obviamente 1-2 nadie quiere empezar, pero es lo que hay, toca seguir trabajando. De cara a la partida de hoy, vi que sacaste un pick que no estaba acostumbrado, que es el Jhin, que está saliendo justo al meta de hoy. Y lo acompañaste después con el Nautilus de Trimby. ¿Cómo esperaban que saliera un poco el matchup de ese 2-2 si podías contar un poco las sensaciones de cara al draft? El problema que hemos tenido en draft es el Varus, que sabemos que lo apoyan flexear, así que tampoco he querido como prime piquear algo que me puedan castigar más. Sí, me counterpiquean en quinto pick, como han hecho con la Jinx. Y básicamente hemos optado por intentar jugar para la topside y tener un matchup en bolden neutral, aunque también en bolden hemos hecho un error en el 2-2. Pero el matchup como lo esperábamos era en plan, es un poco matchup como NPC que le llamamos. Generalmente ellos van a tener la presión y nosotros vamos a jugar a movernos sobre todo por tema medio. De paso, hubo un punto de la partida que se sentía como que podían volver. Hubieron un par de casadas, a Álvaro y a Frescovi, que daban un poquito la esperanza, ¿no? Y que acercaban muchísimo el marcado, tanto de Kills como de Oro, pero al final no ha podido ser. Y quería saber más o menos cómo viviste esas teamfights que al final decidieron la partida. Creo que fueron las últimas dos. ¿Cómo la viviste desde dentro? Sí, a ver, creo que obviamente nuestra composición era mucho más difícil de ejecutar. Sobre todo después de lo que ha pasado en la partida. Básicamente en bolden hemos muerto y en doblen también hemos muerto un 2-2. Pero independientemente de ello, creo que hemos respetado mucho la condición de nuestra composición. Que es básicamente jugar a cazadas y a un poco como a semi-pokeo, se podría decir. Y yo creo que lo hemos hecho bien hasta la última teamfights, que es cuando nos han hecho Lace y han acabado. Pero hasta ese momento estábamos jugando bien con los rangos y respetando. Pero creo que llega un momento de nuestra composición en la que ya no podemos hacer... O sea, dependemos de ellos que tiran la partida, básicamente. Pero bueno, al final, si pudiera decirte algo al respecto, es que has jugado, en mi opinión al menos, un par de partidas bastante bien. Has tenido un nivel que creo que ha ido encrechendo. Creo que del inicio del split has ido mejorando ciertos detalles, sobre todo en el 2-2 y en las teamfights. Que muchas veces le han brindado victorias a Eretics. ¿Cómo has vivido esa mejoría desde tu punto de vista personal? ¿Qué fue lo que sentiste que tenías que trabajar? ¿O qué sientes que todavía tienes que seguir trabajando? A ver, yo creo que esta semana, en general, mi nivel no ha sido nada bueno. En lo que respecta a nivel individual, creo que he fallado muchas cosas y, obviamente, estoy no decepcionado conmigo, pero tampoco estoy contento. Sé que puedo hacer mucho mejor y tengo que hacerlo mejor. Pero sí, a ver, yo creo que como mi punto más fuerte son las teamfights, así que siempre se me ha dado muy bien el saber posicionarme, el hacer daño en teamfights y el no morir. Y a veces sí que es verdad que Trivi y yo fallamos un poco en lo que es la línea, en fase de líneas. Somos un poco inconsistentes en ese tema, o vamos muy bien o vamos un poco mal. Pero sí, no considero que esta semana haya tenido un buen inicio. Igual, de cara al resto de partidas, ¿piensas trabajar algo específicamente tú a nivel individual o algo más a nivel de grupo? Porque al final quedan seis partidas, que decía Antonio antes, para él eran seis finales. Y para el Etics, de querer clasificar al Mundial, un poco igual. ¿Cómo ves al equipo lo que tiene que trabajar, que tiene que trabajar sobre todo de cara a la clasificación al Mundial? A ver, ahora mismo lo que queremos sobre todo es alguna victoria, obviamente. Como has dicho de Antonio, cada partido es una final. Sí que al menos tenemos eso, no hemos ganado el primer día. Así que creo que con ganar tres de seis deberíamos estar al menos en playoffs, que es lo que más nos interesa. Luego, a partir de ahí, obviamente tenemos más tiempo y podemos mejorar mucho más. Pero, en general, es como el meme de Eretics tiene que mejorar en comunicación, macro y todo. Creo que, en general, tenemos que hacer un poco de step up todos. Yo, por mi parte, tengo que ser un poco más vocal en partidas. Esta semana no considero que lo haya hecho bien en ese aspecto, tema de comunicación. Pero, en general, yo creo que todos tenemos que hacer una mejoría en básicamente todos los aspectos. Creo que tenemos que, aunque suena meme, creo que tenemos que simplemente elevar nuestro gameplay. Tenemos que trabajar en nuestro early game, tenemos que trabajar en nuestro mid game, tenemos que trabajar en nuestros drafts, tenemos que trabajar en muchas cosas. Lo bueno de este split es que hay una semana extra, así que nos va a dar un poco de algo más de tiempo, que tampoco es como súper definitivo, pero obviamente ayuda. Pero sí, en general, mucho trabajo por delante queda. También quería saber un poco tus sensaciones de cara a cómo ha ido el meta. Porque sabemos que históricamente ha aprendido a adaptarte a los cambios de precisamente el meta cuando han habido ADCarris muy buenos o ADCarris muy fuertes, a también momentos en los que el rol de ADCarris ha estado totalmente fuera. Ahora, siento que en este momento los hipercarris están definiendo muchísimas partidas, como puede ser la Jinx o incluso el Jinx, que hasta cierto punto se está tratando como un hipercarris de escalado. ¿Cómo sientes que ese meta te favorece de cara a las siguientes partidas? Como he dicho antes, lo que es teamfights es como mi punto fuerte, así que obviamente si hay hipercarris de por medio, obviamente nos beneficia. Pero sí, estoy de acuerdo que ahora mismo el meta está bastante definido por hipercarris en bot. Al menos en Europa, aún hay que ver las otras regiones. Bueno, el EPL sí que he visto algunas partidas, pero en nada empieza el FK también. Pero por lo que veo, sí, creo que al menos en Europa la Jinx está funcionando mucho, porque ahora mismo el nivel no está siendo súper alto y hay muchísimos errores. Así que en una teamfights, como pilló un reset del champion, pues obviamente está muy fuerte. Pero sí, en general creo que ahora mismo el ruta de carry está evolucionando en hipercarris. Ya saliendo un poco del tema del LoL como tal, quería preguntarte cómo ha sido la inclusión de Machuqui al roster de Eletics en LEC, y cómo ha ido la adaptación del equipo, si se está acostumbrando todo bien. Y para ti, sobre todo como español, tener a Machuqui, con el que creo que estuviste en Superliga, si no me equivoco. No, no llegaste. Estuve con Naru, que también ha subido. Sí, también con Naru. ¿Cómo ha sido la adaptación de ambos, tanto de Naru como de Machuqui en este caso? Creo que la adaptación ha sido muy buena. Básicamente creo que tenemos los mismos problemas que teníamos en primavera. Pero al menos a nivel individual, Machuqui a mí me ha importado mucha confianza y mucha motivación. La verdad, le tengo muchísimo respeto y me gusta mucho trabajar con él. Y creo que todo el equipo piensa lo mismo. Mete mucha motivación, mete mucha intensidad en entrenos. Y al menos hablando por mí mismo, yo estoy súper contento y agradecido de estar con él. Ya para ir cerrando, te quería comentar dos cositas rápido. Uno, como sabrás, en ChinaGap intentamos mantener cierta relación con el equipo TLPL. Y hablando con varios de ellos, y sobre todo por las participaciones que ha tenido Eletics Valorant en Internacional, se han interesado mucho en ustedes, de repente, para conocer más de la organización y de verles jugar y tal. En JDG me decían que se vieron partidas tuyas con Serafín de los tiempos de G2. Entonces quería preguntarte si hay algún jugador o equipo especial en la LPL que te haga ilusión y enfrentarte a ellos, ya sea en Mundial o algo, o que simplemente te gusten. A ver, me gustó mucho 369. Me acuerdo en los Mundiales en 2022 de dos mensajes en Discord que me hacían muchísima gracia. Y sí, obviamente, me gustaría reencontrarme con... O me gustaría volver a jugar contra 369, que lo quiero mucho. Y sí, poco más. Sí, sí, recuerdo que se intercambiaba un mensaje, ¿no? Por Discord y tal. Sí, me ponía cada cosa. Y ya por último, que se lo he estado preguntando un poco hoy, a ver, primera semana de LEC, ¿cómo ves un poco que va a shiftear el top 10 de la LEC? Si te quieres mojar, si no, no hay problema, pero sería guay un poco saber. Un top 10 de la LEC. Un top 10, sí, para... O sea, en plan, el último o todo el ranking. Todo el ranking, el ranking, el ranking. Ah, vale. A ver, yo creo... Al menos en regular split yo creo que FN está muy fuerte y están jugando... Creo que es el único equipo que está jugando como disciplinado. G2, obviamente, es G2. Yo creo que en algún momento van a empezar a ganar. Espero que contra nosotros no. Pero en algún momento empezarán a ganar. Y yo creo que de tercero estaría... O BDS o Mad Lions. Creo que Mad Lions sigue siendo un equipo muy fuerte y un rival a tener en cuenta. Sí que es verdad que tienen eso, ¿no? Hay veces que tienen la partida ganada y de repente alguien la lía. Pero si consiguen fixar eso, son un equipo muy, muy, muy fuerte. Y creo que a partir de ahí sería, supongo, BDS, SK. Y luego creo que... Creo que entraríamos... Nosotros por ahí estaríamos top 6, supongo top 5 ahora mismo. Y luego ya... Entre... Rogue, KCorp, Giants... Creo que Giants me pone muy triste, pero creo que va a quedar último, desgraciadamente. Y me da que quiero mucho a Antonio, pero... No... No están jugando mal, pero... Como equipo no los veo muy bien. Pero sí, luego entre... KCorp y tal, no sabría ponerte un... Como un orden exacto. Vale, muchísimas gracias por tu tiempo, Flaket. Muchísimo ánimo en las partidas que vienen. Que te vamos a estar apoyando desde Pekín. Y... Muy emocionados con verles quizás al menos llegar a las finales regionales y ilusionarnos con Worlds. Así que... Un abrazo y... Chao, chao. Cuídate. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.